...de temas de seguridad del gobierno del estado y a través de él pues se nos estuvieron pidiendo los apoyos y nos estuvieron pidiendo la información siempre la hubo, también hubo comunicación con el presidente del partido Acción Nacional directamente con su servidora, con el secretario de gobierno y se le estaba dando la atención correspondiente ¿Y ahí de nuevo a la investigación? Bueno, inicialmente nosotros tenemos la información y en el parte de que hubo una agresión a la policía estatal y que ellos repelieron la agresión hasta este momento con los mismos elementos tenemos dos personas ya identificadas por sus familiares y estamos en espera de la identificación de los otros cuatro cuerpos ¿No tuvo nada que ver con el alcalde? Bueno, nosotros no tenemos información de que haya habido una agresión al alcalde de manera directa y personal y oficial Sí hemos escuchado por los medios que el alcalde tenía por su integridad sin embargo nosotros vemos únicamente lo que se ha comentado en los medios pero de manera oficial no hay una agresión por parte ¿Pero qué ha declarado entonces el alcalde? Bueno, el alcalde no ha salido a medios únicamente lo que ha comentado el presidente del partido que él tenía miedo por su integridad que porque al parecer lo habían ido a buscar sin embargo no ha sido oficialista ¿Solicitó custodia? Así es, solicitó apoyo por parte del gobierno del estado para salvaguardar su integridad en su momento se les dio con el apoyo de la Secretaría de la Defensa de la Nación a través de la décima zona militar el señor secretario de gobierno pidió el apoyo a ellos y en su momento se les dio pues síespال daử a a a Gracias.